¡Cocobi! ¡Te protegeré! ¡Asiento del auto! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguridad! ¡Sí, sí, sí! ¡Cinturón! ¡Sí, sí, sí! ¡Abránchalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Eres asombroso! ¡Gracias! ¡No me quiero subir! ¡Ey! ¡Me lastimas! ¡Soy un buen asiento! ¡Te protegeré! ¡Cuando el auto para! No tengas miedo Por tu seguridad Yo te sosteneré ¡Soy un buen asiento! ¡Te protegeré! ¡Asiento del auto! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguridad! ¡Sí, sí, sí! ¡Cinturón! ¡Sí, sí, sí! ¡Abránchalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Perdón! ¡Me equivoqué! ¡Este hoy siempre usaré el cinturón! ¡Recuerda! ¡La seguridad en el auto! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Es el camión de helados! ¡Vamos! ¡Esperen! Roja, roja, luz, roja, ten cuidado Verde, verde, luz, verde, primero mira Blanco, blanco, cruce, despacio camina Levanta la mano y cruza ¡Sí, qué al líder! ¡Y siempre para! ¡Sí, qué al líder! ¡Él mira hasta alrededor! ¡Sí, qué al líder! ¡Él levanta tu mano! ¡Sí, qué al líder! ¡Él cuidado con los autos! ¡Oh, la luz parpadea! ¡Esperemos y cruzamos a la próxima! Roja, 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 luz, roja, ten cuidado ¡Sí, qué al líder! ¡Sí, qué al líder! ¡Está bien, cariño! ¡Sí, qué al líder! ¡Sí, qué al líder! ¡Sí, qué al líder! Pondré una bandita Te daré un beso Beso, 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 beso Dolor, vete lejos Tómate tu tiempo ¡Espacio! Mira a los lados ¡Ah! Mira aquí, mira allá Ten cuidado Tómate tu tiempo Mira a los lados Mira aquí, mira allá Ten cuidado ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Yay! Voy a llevar el carrito Ten cuidado No juegues con el carrito No, no, no Aquí van, allá van Aquí van, allá van Aquí van, allá van ¡Ay, plele! No juegues en la cinta No, no, no Aquí van, allá van Aquí van, allá van Aquí van, allá van Se ha roto Lo siento No subas a los estantes No, no, no Aquí van, allá van Aquí van, allá van Aquí van, allá van Me caí ¡Ay! No te ámbules sola No, no, no ¿Dónde está mami? ¿Dónde está papi? ¿Dónde estoy? Me perdí ¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde estabas? No olvides tomar mi mano Está bien L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado No, 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 no Debes saltar Cuando saltas es peligroso No, no, no No debes jugar O no está roto L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado ¡Wow! ¡El elevador se detuvo! No se preocupen Presionen el botón de emergencia ¡Ayuda! ¡El elevador está roto! ¿Está bien, niños? ¡Está bien! ¡Uy! ¡Estamos a salvo! L, L, elevador L, L, elevador L, 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 elevador L, L, elevador Tengamos cuidado ¡Ey! No, 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 no Toques la puerta Cuidado con los dedos ¡Oh! No, no, no No te apoyes en ella ¡No, no! ¡Oh, no! No está roto ¡Oh! L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado Tengamos cuidado El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo Tranquilos, todo está bien Cabeza, cabeza Cubre tu cabeza Escóndete Bajo el escritorio Aguarda y Cúbrete Espera que el terremoto pare El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Dejo de temblar! Zapatos, zapatos Ponte los zapatos Sigue las señales No tomes el elevador Siempre, siempre Escaleras El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Wow! ¡Niños, cubra su cabeza! Cabeza, cabeza Cubre tu cabeza Aléjate de edificios Rápido el barque Corre, corre Espera que el terreno pare Me alegra que todos estén bien No, no te asustes Mantén la calma Mantén la calma Sal con cuidado ¡Mueve, uno, uno! ¡Hay un incendio! No respires el humo Cubre nariz Cubre boca Al suelo Y catea No respires el humo No tomes el elevador Busca salidas de emergencia Y las señales ¡Ahí está la salida! ¡Niños! ¡Mami! Me alegra que estén bien ¡Wow! ¡Tengo miedo! No te escondas en la casa Bajo la cama En el ropa Sal con cuidado ¡Ayuda! ¡Mi casa se quema! No respires el humo Cubre nariz Cubre boca Al suelo Y gatea ¡Ah! ¡Tengo miedo al frente! Baje escaleras Lentamente Camina Con cuidado Afuera Prisa, prisa ¡Finalmente afuera! ¡Wow! ¡Es el bombero! ¿Están bien niños? ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Son muy valientes! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Descarga los Juegos de Kokogi! ¡Gracias!